De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un barrio y dos negros cielito lindo de contrabando De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un barrio y dos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta no llores Porque cantando se alegra cielito lindo los corazones ¿Y pa' esto? ¡Canta no llores! ¡Canta no llores! Porque cantando se alegra cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca Ese lo diez a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca Ese lo diez a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta no llores Porque cantando se alegra cielito lindo los corazones ¡Canta no llores! 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 ¡Canta no llores!